Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad hasta el lecho Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti, Señor Que tu presencia me inunde Haz de mí un nombre nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame Enamórame de ti, Señor Enamórame, Señor Sí, enamórame Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad hasta el lecho Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti, Señor Que tu presencia me inunde Que tu presencia me inunde Haz de mí un nombre nuevo Cámbiame, renuévame Cámbiame, renuévame Enamórame, oh sí, Señor Enamórame de ti, Señor Que tu presencia me inunde Que tu presencia me inunde Que tu presencia me inunde Haz de mí un nombre nuevo Cámbiame, renuévame Cámbiame, renuévame Enamórame, oh sí, Señor Enamórame, enamórame Enamórame, oh enamórame De ti, Señor Enamórame, enamórame De ti, Señor Gracias.